Todos bienvenidos, gracias por creer en el proyecto del TUMI, por acompañar a la organización Mujeres Unidas de Teotitlán del Valle, que es uno de los grupos que ha trabajado mucho en pro del trabajo de las mujeres y han estado organizándose para seguir. Y esta es una muestra de su trabajo al inaugurar esta tienda que recibe TUMI y que está dispuesta a recibir producto de los socios de otros estados. Y pues sean bienvenidos y les doy la palabra a la señora, representante del Grupo de Mujeres Unidas de Teotitlán. Gracias por estar acá, gracias por este sueño, que hace un año pues para nosotras era un sueño. Nosotras somos un grupo de mujeres unidas de aquí de la comunidad y somos seis las que estamos en el acta constitutiva. Sin embargo, estas seis siempre hemos tratado de buscar programas para apoyar a las demás compañeras. Hemos estado buscando talleres, como el caso de la maestra que estuvo aquí por parte de FONAT el año pasado, donde estuvieron más de 50 mujeres y con la organización de la otra compañera, que es de esta comunidad también, llegamos a ser 94 mujeres que recibimos el taller. Entonces, este tipo de acciones hemos venido haciendo desde hace ya 30 años. 30 años que es fácil decirlo, pero ha sido una lucha constante por nosotras mismas. Porque aquí en la comunidad, pues las mujeres anteriormente no contábamos para elegir nuestras autoridades para que se nos tomara en cuenta. Sin embargo, poco a poco ya las mujeres se están dando a conocer, ya participan en las asambleas, ya hay organizaciones fuertes, quizás hay como tres organizaciones fuertes de mujeres aquí en esta comunidad que han sobresalido, han salido al extranjero, a otras naciones, a dar a conocer lo que hacemos, que es el textil de lana. En esta ocasión quiero agradecer a cada uno de mis compañeros tunistas que vienen de México, de Veracruz, de Chiapas, de la costa. Gracias, porque sé que al salir dejan familia, tienen que sacrificar un poco de la economía en la casa, ¿no? Entonces, quiero agradecer a ustedes, ahora que esto es una realidad, para nosotras es un logro más en nuestra vida, en nuestra comunidad. Gracias a todos, gracias a cada uno de ustedes. ¡Bravo! Al corte de listón, Juan Castro y Oscar González. ¿Había otra, no? ¿Le tocó más tijera? ¿Bueno? ¡Qué bonito el corte de listón! ¡Qué bonito el listón! No son nuevas las tijeras. ¡Túmin! ¡Viva el Túmin! ¡Bravo! ¡Chule!